Deportivo Cali volvió a entrenamientos Hola, sean bienvenidos a estas Deportali News Bueno gente, estamos con esta noticia Deportivo Cali volvió a entrenamientos con un final nuevo Sigue la incertidumbre por la posible llegada del delantero y canterano Harold Preciado Deportivo Cali regresó este sábado a entrenamientos De cara a una nueva destacada campaña en el segundo semestre Y si se le da el título de la Liga Bad Play con Alfredo Arias en el banquillo Los jugadores acudieron al hacer el Campo Estrepanse Realizar las primeras pruebas médicas bajo la supervisión del Dr. Gustavo Porter Luego de trabajos de campo con el preparador físico Ignacio Berrer Y el timone uruguayo Arias Por ahora la única novedad es la del volante atlantinense Michael Ortega Quien después de 11 años regresó al conjunto verde y blanco Firmó un contrato por 6 meses y espera convertirse en el cerebro que ponga a sus compañeros en posición de gol Sigue la incertidumbre por la vinculación de atacantes Harold Preciado Que ha estado en el grupo hace varios días y confía en quedarse al rebajar sus aspiraciones salariales Aunque el tema económico no ha sido resuelto sus intenciones, es decir otra vez de verde Pero directamente de la situación financiera que atraviesa el club Deben meditar hasta qué punto podrían o no llegar a un acuerdo De igual forma en los próximos días podrían oficializarse la salida de algún jugador en caso del zaguero central Edward Caicedo que podría pasar al Torima Joan Mareñan quien dice que hay interés del racing de Avellaneda Al extremo Joan Vásquez y el volante Jean Paul Arce que irá al corto uno Cali decidió la continua al Freo Arias para evitarse el pago de una indemnización ya que tiene contratos a diciembre Pero es claro que sueña con que en esta ocasión la historia sea distinta y se corte la racha de 5 eliminaciones consecutivas en 3 competencias Pues bueno gente, pues como vemos, el Cali ya este sábado retomó los entrenamientos después de unas mini vacaciones Que tuvo después de esa eliminación en cuartos por Tolima Que un global de 3 goles por 2 Cali ganando en Villavicencio 2 goles por 2, un gol de la clasificación Su último día se dio el regreso al canterano Michael Ortega Dice que va a estar por 6 meses, después se irá vendido También vemos lo de Harold Preciado que todavía sigue Que salen los videos que les va a querer que él vista Él todavía tiene 26 años, única aventuración china Y él se rebajaría el sueldo por amor también a la camiseta y toda la vaina Pero habría que esperar a ver qué pasa con Harold Preciado Si llega o no, porque es que también el tema económico para el Cali Tiene deudas porque se ha dicho por ahí en noticieros y en periódicos Que el Cali tiene como 15 mil millones de pesos colombianos en deudas Va a tratar de traer público el segundo semestre Para poder que, por ejemplo, solvente un poquito la deuda Creo que va a firmar con una firma extranjera Para que le arreglen el gramado, el estadio, sus alrededores En el todo bonito, porque es de los mejores estadios de Colombia Pues hay que esperar También, pues aquí, también se ha escuchado mucho últimamente Que Johan Valencia está en la baraja del técnico de Antonio Pizzi Que ahora está en Racing de Avellaneda El extremo John Vázquez y John Polar Seguirá para el corto, le dio formas en los próximos días Saldrá Edward Caicedo Que dice que posiblemente se puede ir cedido al Tolima Pero yo creo que empecé a venderlo Porque así venderlo podemos ser otro defensa Porque nosotros sabemos que tenemos a un defensa lesionado Pues podemos subir uno que otro canterano ¿Por qué no se podrían subir y liberar con más? Porque sabemos que tenemos Pero uno lo tenemos lesionado Pues si regresa, regresaría como por octubre, noviembre Entonces, casi no volvería con el Cali Habría que esperar a ver qué pasa Y pues, qué pasará en los próximos días Porque hoy se regresó Y pues, habría que ver cuándo empieza el torneo Cómo el Cali, cuál va a ser la plantilla Porque hasta ahora solo tenemos a Michael Ortega Y nada más Así que pues, hay que esperar Bueno gente, hemos llegado al final del video No olviden como siempre dejarme like Comentar y suscribirme a mis redes sociales Todo acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video No olviden como siempre la campanita Para que Youtube te notifique cuando suba un nuevo video Yo me despido por el día de hoy Y nos encontramos para una próxima ocasión Adiós